¿En algún punto te puedes llegar a arrepentir de haber participado de La Voz México? ¿Arrepentirme? No. Ahora sí, como dice la canción, ¿no? Que fue un verano muy divertido, muy bonito. Como la canción, ¿verdad? Creo que la canta Di Blasio. ¿Quién la canta esa canción? La del verano... No sé, no sé. Fue un verano divertido. Exactamente. Fue amor a primera vista. Bonitos ojos que al mirarme aquella vez Me fui perdiendo y no me pude contener En sus encantos y el aroma de su piel Lo confieso, no niego, me enamoré Imaginarme sin ella no puede ser Ahí, si le buscas a la letra, ahí le vas a buscar el nombre de la canción.